Vamos a hacer la relegura del Negroni. Agarramos este Gin Gordons con el mejor costo-beneficio del mercado. Y para dejarlo más dulce, vamos a sustituir el vermouth tradicional por el vermouth blanco, que tiene notas de anís y que va a ser una gran diferencia, mis hermanos. Y cuando hablamos de Negroni, imposible no hablar del Campari. No existe Negroni sin Campari. Un buen consejo es sustituir la naranja por el limón, que es más ácido y va a equilibrar el azúcar. El Negroni es un cóctel mezclado en el vaso de mix. Agarramos un vaso bajo para darle una estética bacán. Vamos a usar un dosificador en cambio del vaso de dosis que usamos normalmente. Ahora le vamos a colocar unos cubos de hielo para tener un mejor control y no diluir de más la estructura de nuestro drink. El Campari, para el que sabe, es un aperitivo italiano, a partir de hierbas aromáticas y el alcohol neutro de cereal. Vamos a entrar con media dosis de Campari. Imaginémonos que el vaso de shot es la parte mayor del dosificador y la media parte sería la parte pequeña del dosificador. Ahora vamos con el gin. Un gin de bajo costo. Y el mismo proceso. Media dosis de gin. Y ahora vamos con el vermouth bianco. Media dosis, hablando de una forma más técnica, equivale a 25 ml. Es un drink mezclado. Es bueno tener todos los cuidados aquí a la hora de la dilución, para no aguarde más. Escogí cubos de hielo grandes para mantenerlo en la temperatura ideal, sin diluir ni comprometer los sabores. Vamos a hacer un colado simple. Y mira qué lindo quedó. Cortamos la cáscara de lima en el lugar de la cáscara de naranja, porque al ser un drink más dulce comparado con el original, la idea es traer un poco de acidez. Los aceites esenciales del limón van a quebrar un poco la presencia de azúcar, haciendo que tengamos un drink más equilibrado. Y miren qué tal. Quedó sensacional, mis amigos. Bianconi. Así que háganlo, chicos. Sáquenlo en la foto. Etiqueten arroba drinkeros al que los subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.